Mi nombre es Enric Ortí y en el polimedia titulado el rendimiento a la barra de un tractor vamos a pasar a explicar por qué es importante el rendimiento a la barra y cómo determinar el rendimiento a la barra. Para conseguir esto el polimedia se ha estructurado de la siguiente forma, en primer lugar veremos qué es el rendimiento a la barra, en segundo lugar veremos por qué es importante el rendimiento a la barra, por último veremos cuál es el valor de ese rendimiento a la barra. Bien, pasemos a explicar qué es el rendimiento a la barra. Supongamos que disponemos de un tractor como el que vemos en la diapositiva que está desplazándose a una velocidad v tirando de un arado de vertedera trisurco reversible. Para poder tirar de este apero el tractor estará desarrollando en el motor una potencia que sea la potencia efectiva. Esa potencia efectiva se encargará de poder tirar del apero y la potencia necesaria para tirar de ese apero será la potencia a la barra que se le podrá calcular como producto del esfuerzo de tiro multiplicado por la velocidad. Pues bien, el rendimiento a la barra lo que nos está diciendo es qué porcentaje de esa potencia efectiva, qué porcentaje de la potencia suministrada por el motor estamos destinando a tirar de la pero, es decir, va a parar a potencia a la barra. Esto se calculará dividiendo la potencia a la barra por la potencia efectiva y multiplicándolo por cien si queremos el resultado en tanto por cien. Bien, en segundo lugar vamos a ver por qué es importante el rendimiento a la barra. La potencia efectiva que es la potencia suministrada por el motor se puede emplear en diferentes cosas, se puede emplear en superar la rodadura, en superar el patinamiento, en accionar diferentes elementos hidráulicos del tractor o en la transmisión. Y el resto de potencia que no sea consumida por el propio tractor se va a emplear en lo que sería mover la máquina. Pues bien, el rendimiento a la barra lo que nos está diciendo es qué porcentaje de esa potencia suministrada por el motor va a parar a tirar de la máquina. A mayor porcentaje mejor aprovechamiento estamos haciendo de esa potencia del motor. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un tractor que dispone de un motor cuyas curvas características son las que aparecen en la diapositiva. En morado aquí tendríamos la curva de potencia, en verde tendríamos la curva de par y en color rojo tendríamos la curva de consumo específico. Supongamos que ese motor está trabajando a dos mil cien revoluciones por minuto. En esas condiciones la máxima potencia que me puede proporcionar sería una potencia de cien kilovatios. Suponiendo que estamos trabajando con ese tractor en unas condiciones determinadas la distribución de esos cien kilovatios podría ser la que tenemos dibujada en este gráfico. Podríamos tener un patinamiento muy elevado que sería representado por esta área de color rojo, podríamos tener también una rodadura importante y en este caso pues la potencia que destinaríamos a la máquina que vendría representada por esta fracción de color verde sería una potencia a la barra pequeña. Es decir, que el porcentaje respecto al total sería un porcentaje pequeño y que ese rendimiento a la barra sería pequeño. Pero ahora bien, ese rendimiento a la barra siempre con esa pero valdrá o será pequeño. Pues bien, este valor será pequeño dependiendo de cómo sea el resto, dependiendo de que el valor de rodadura y de patinamiento sea mayor o menor. La rodadura y el patinamiento depende de las condiciones del suelo, cohesión, humedad, va a depender del tipo de neumáticos, de la presión, del estado, va a depender del lastrado del tractor, que esté correctamente el lastrado, va a depender de que coloquemos la doble tracción, no la coloquemos, de que llevemos ruedas gemelas, no la llevemos, es decir, va a depender de un montón de características. Hay unas como son las condiciones del suelo que nosotros no podremos cambiar, cuando vayamos a trabajar las condiciones del suelo serán unas, pero sí que es verdad que podemos alterar o cambiar otras, como serían las condiciones de los neumáticos, tipo presión, estado, etcétera, el lastrado del tractor, podemos utilizar doble tracción o no utilizarla, es decir, que podremos influir en las condiciones de trabajo del tractor. Teniendo esto en cuenta, si nosotros elegimos adecuadamente ese tipo de neumáticos, realizamos el lastrado adecuado, podremos variar lo que serían los gastos de potencia en rodadura y patinamiento, y podríamos hacer que estos valores de potencia, potencia debido a la rodadura y potencia debido al patinamiento sean menores. Una vez hemos realizado eso, hemos regulado adecuadamente el tractor, al conseguir que estos valores sean menores, la potencia que podremos destinar a mover la máquina, que sería la fracción de color verde, puede ser mayor, y entonces el rendimiento a la barra será mayor. Bien, dicho esto, vamos a ver cuáles serían los valores de ese rendimiento a la barra. Bien, en la siguiente tabla podemos ver los valores que podemos tener del rendimiento a la barra valores máximos, es decir, suponiendo que el tractor lo hemos regulado adecuadamente, hemos elegido los neumáticos correctos, a la presión adecuada, hemos realizado el lastrado adecuado, etcétera. En esas condiciones, si el tractor es un tractor que lleva simple tracción, es decir, tracción en las ruedas traseras, si estamos trabajando en un terreno firme, vale, en un pavimento, en ese caso podríamos llegar a conseguir un rendimiento a la barra del setenta y cuatro por cien, el setenta y cuatro por cien de la potencia producida por el motor se puede emplear para tirar del apero. Este valor es muy elevado porque la rodadura y el patinamiento va a ser pequeño. Si nos vamos, por el contrario, a un suelo blando, podremos obtener como mucho un cuarenta y siete por cien de la potencia que podamos emplear en tirar de la máquina. Esto es de así porque, por mucho que queramos reducir el patinamiento y reducir la rodadura, siempre tendremos mayor patinamiento y rodadura que en el caso de un pavimento. Bien, si estuviéramos hablando de un tractor de doble tracción, nos veríamos entre, nos moveríamos entre valores entre un setenta y cuatro y un cincuenta y cinco por cien y si estuviéramos hablando de un tractor de cadenas, pues entre valores del setenta y cinco y del sesenta y cinco por cien. Vuelvo a repetir que estos son valores óptimos, suponiendo que regulamos adecuadamente el tractor. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que queremos trabajar con un tractor de doble tracción con ruedas desiguales, supongamos que tenemos una potencia máxima disponible en el motor de cien kilovatios y supongamos que estamos trabajando en un suelo blando. En esas condiciones, nos vendríamos aquí, elegiríamos doble tracción con ruedas desiguales y elegiríamos una opción de suelo blando. Por tanto, el máximo rendimiento a la barra que podríamos obtener sería del cincuenta y cinco por cien. Es decir, que si el tractor como máximo puede proporcionar cien kilovatios, tendremos como máximo disponible para mover la máquina cincuenta y cinco kilovatios. Es decir, que si nosotros calculamos la potencia de la barra, multiplicando el esfuerzo de tiro y la velocidad y nos sale un valor superior a cincuenta y cinco kilovatios, esa máquina no podríamos mover con ese tipo de apero, perdón, de tractor trabajando en ese tipo de suelo. Si nos sale un valor inferior, sí que lo podríamos hacer. En resumen, en el polimedia titulado el rendimiento a la barra de un tractor, hemos visto que es el rendimiento a la barra. En segundo lugar, hemos visto por qué es importante calcular ese rendimiento a la barra, ya que nos está diciendo qué porcentaje de potencia que se está produciendo en el motor podemos destinar a tirar de la máquina. Y por último, hemos visto qué valores puede tomar ese rendimiento la barra si elegimos adecuadamente y regulamos adecuadamente el tractor. Y con esto, doy por finalizado al presidente Polimedia. Gracias por su atención.